Bienvenidos a un video mas con Paul Ambrosio Acá estamos en Monja, Jalapa Ahora pues ha sido un día bonito de bendición Que amaneció lloviendo Toda la noche estaba lloviendo Y ahorita en la mañana pues También Miren pues aquí el río Ayer no estaba corriendo y hoy si está corriendo bastante Casi todas las quebradillas De todo el camino Han crecido Y miren este río Está bien alto Acá donde estoy Y quiero sacarle esta imagen Para que Que vean pues Lo bonito que es la naturaleza Así cuando está lloviendo Se pone bien verde Los árboles Aquí voy a Lo voy a enfocar Teníamos pensado de hacer Lo que es un caldo acá Pero Se creció demasiado Ayer Estaba Bajito el río Estaba de bajito Pero miren hoy Está pidiendo demasiado Dice que lo que es Lo que es esta área Se gana mucho Filines Cangrejos Cangrejos Y pescaditos pequeños ¿Verdad? Esto voy a A focarles ahí Ya que ya dije Voy a hacer un video acá Para que la gente pues Vea este Bonito río Acá pues nosotros Gracias a Dios Pues no te ha permitido Entrar a los terrenos Ya que nosotros Entramos Pues no Nos tocamos Lo que no es de nosotros Y así pues Nosotros ganamos La confianza Es así como El río aquí Dicen que cuando Este río crece Se lleva Lo que agarra Es algo Mero bravo Si que se ha llevado Terneros Chivos Vacas Árboles Y todo Como bien sabemos Que la madre de la naturaleza Pues Cuando dice Adarta Y no perdona Y a veces Cuando viene Cuando viene con fuerza Pues viene para acá Y rompe Más la tierra No está lloviendo Pues lo mejor Que Que puede haber Últimamente Ha estado lloviendo Seguido Estamos en abril Y por esos tiempos Era esa que llueva Pero ahorita ya Ya tiene varias noches De estar lloviendo Incluso ahorita Está llovizlando No se mira muy Muy bien Que está cayendo agua Pero si está cayendo agua Lo malo que Cuando pasan esas cosas A mi siempre Me molesta Lo que es la La gripa Me molesta bastante Yo no acuerdo Pero si no se puede Está demasiado mojado En esa parte Está bastante mojado Nos estaban comentando Pues está bastante alto Ahí Pero si En algún día Primeramente Yo voy a Vamos a ir Miren Ahí Les voy a Enfocar También En una Punta Vique Ayéndose a por Ella Lo que es Frijol Maíz De esos Antes Hacían más Seguido Eso Pero ahorita Como dos ocasiones He visto Nomás Lo que es El tabique Pero se le llama Tabique Que está Hecho De varas O de palos Se ponen Dos Dos a un lado Y dos al otro lado Y pues Ahí empiezan A trabajar A sacar Lo que es El frijol O el maíz Ya porque A la gente Se le hace Más fácil Con la máquina Que estar haciendo Eso Lo que busca La persona Bueno Buscamos Porque Este año No No usar Ni la hamaca Ni el tabique No usar La máquina Quiero Para focar Más Que sea Que el río Teníamos Como les repito Teníamos idea De hacer caldo Pero no se pudo Por debido Pues que Si está Crecido Eso Está chulado Pero Como bien Saben Que con la madre De naturaleza No hay que jugar Así como lo miran De mansito Así que es bravo Jodido Luego Para abajo Bueno Pues amigos Esperando Que les haya gustado Este video A ver Lo van a encontrar Mero aburrido Pero Quise mostrar Porque Así que yo Ando viendo Cosas bonitas Acá En Guatemala Pues yo Quiero compartirla Con ustedes Quiero que ustedes Pues también Vean Lo bonitos Que están Esas cosas Y más Cuando llueve Más cuando Están cayendo Las tormentas Acá En Monjas Pues Si llovió Bastante Recio Las quebradillas Las quebradas Y los ríos Pues Llevan bastante Agua Y es lo Más bonito Porque cuando Hace calor Hace calor De verdad Así que Gracias por ver Este video Gracias por Por su apoyo Gracias por Darme Me gustas Y ahí Pues vamos A hacer Hacer los videos Más Frecuentemente Así que Pues de Monja Jalapa Dios me lo bendiga Será hasta la próxima Les pido Amigo Por lo Ambrose Hasta la próxima Am把za Dime Amp Remind Amp 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 Si Amp 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 Gracias por ver el video.